Si se insiste o no con el veto, nada más, no hay margen a nada. Lo que pidió un diputado es abrir la ley y discutir y votar artículo por artículo. Y en esta votación eso no se puede hacer. Esa aclaración la diputada Zubich y el Pro. Bueno, breves discusiones técnicas del reglamento o alguna de las chicas en la política. Nada más. Sí, señor, se insiste o no se insiste, ya van a votar. Es inminente, van a votar. El gobierno está muy tranquilo, eso se nota en Martín Menem, que es alguien que está aprendiendo a ejercer la función que hace mientras le ejerce, nuevo en la política. Se lo veo muy tranquilo, se lo veo más tenso en otras sesiones. Si no pasa nada raro, el gobierno debería colgarse un triunfo político. A ver, mira, escuchalo, escuchalo, ahí está explicando. ... ningún inconveniente, ni ningún me equivoqué o no. No, el voto por la afirmativa implica insistir con la sanción de este proyecto. El voto por la negativa se acepta la observación o veto total del Poder Ejecutivo. Negativo con mi ley, positivo en contra de mi ley. Sí, señor. De acuerdo a lo establecido por el artículo 83 de la Constitución Nacional, para su aprobación se requieren los dos tercios de los votos. Vamos a votar de manera nominal. Es decir, tienen que lo... Sírvanse, por favor, diputados, a emitir su voto. Identifíquense, por favor, tiempo. Se vota, ¿eh? Se vota, ¿eh? Mirá. Momento de apretar un botón, ¿no? ¿Cómo es la botonera? Tienen en la pantalla... Ahí está. ...se loguean con la huella digital, además con el peso sobre la banca, y en la pantalla les aparece digitalmente un táctil... Claro, la cantidad de diputados presentes, ¿no? Sí. Están logueando cada uno de los diputados, estaban superando los 200. Sí. Bueno, esto es la transmisión oficial de diputados, ahora van a volver a la pantalla para saber cuántos son. Sí. Si no llegan a los dos tercios, ganó mi ley, ¿no? Doscientos... Es... Veintinueve diputados. Claro, en total son 257, en este caso se computan los dos tercios de los presentes. Claro. No es la totalidad, hay votaciones que exigen que vos apruebes con los dos tercios de la totalidad de los miembros, que es lo que yo les decía hoy, alrededor de 170. Cuando son menos, es también menos el número de diputados que necesitas para alcanzar los dos tercios, matemática del secundario. Doscientos treinta y cuatro diputados presentes en el recinto, dos tercios da 176. Si votan 176 por la afirmativa, se cae el veto de mi ley. Exactamente. Doscientos treinta y ocho ahora. Sí. Bien, se están logueando. Cuestión de... Un momento queda para la historia, ¿eh? La votación. Que nadie se levante, por favor. Diputada Lourdes Arrieta, ¿el sentido de su voto? Bueno, ahí siempre pasa que algunos... Estaba levantando anteriormente la mano para justamente justificar mi voto. Abstención. Gracias, abstención. Bueno, está la diputada echada, ¿no? Exactamente, sí. El amigo Radical no dijo si cobró comisión. Eso sería importante saber. Mi voto es afirmativo, presidente. Diputado, no aprendemos más, ¿no? Esa es parte del folclore. El sentido del voto de esta presidencia es negativo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. Se cierra la votación. A ver. 153 votos afirmativos, 87 negativos, 8 abstenciones. Resulta negativo. Rechazado. Se comunicará al Honorable Senado y al Poder Ejecutivo. Quedó muy lejos. Y ha confirmado el veto de Milay, ¿no? Sí, sí. Quedó muy lejos la oposición, efectivamente, por las ausencias por un lado. Para una cuestión de privilegio, a continuación, tal cual lo acordamos. El radicalismo, reitero, se partió. La política del gobierno se partió, reiteramos. Rechazado la insistencia, el veto a las jubilaciones, a la movilidad jubilatoria, sigue vigente. Así que se aplicará el decreto con el bono. Lo cierto es que ha quedado abajo. Es una derrota dura para la oposición esta. Que se dividió, que no pudo mantenerse abroquelada, que el gobierno triunfó aprovechando esa fragmentación y se lleva adelante un triunfo político que, de nuevo, en términos parlamentarios, Milay muestra que empieza a jugar otro juego. Hay que ver qué pasa en la calle, ¿no? Cómo los jubilados reaccionan al notar que las jubilaciones van a quedar a tiro de decreto. Sí, confirmada la explicación de por qué se retiraban algunas columnas de manifestantes, de equipos de espacios políticos, movimientos sociales, a sabiendas de este resultado, que no iban a llegar con los votos. La noticia, digo, si nos están viendo, y seguramente nos están viendo, un montón de jubilados, con el bono, la jubilación va a quedar en 304.540 pesos con 23 centavos. Con el bono, ¿no? De 70.000 pesos porque la jubilación lisa y llana es de 234.500 pesos. Sí, Carlitos, dale. Nada, es muy importante ver ahora qué es lo que sucede en la calle. Insisto, el gobierno tiene como punta de lanza la discusión, la batalla cultural, como se le llamó siempre, y dentro de esta batalla cultural está ganar otra vez la calle. Tema que había dejado de lado el gobierno anterior, tema que Mauricio Macri no pudo tampoco controlar, por eso las 14 toneladas de piedra. Bien, partido definido dentro del recinto, votación definida. Nos vamos a la calle a ver qué está pasando. Ya con el resultado puesto está el égodo y trabajando frente a la explanada del Congreso. Sí, y aquí, Diego, la tensión y también el reclamo de toda la gente en este momento mirando hacia la Cámara de Diputados, ¿sí? Y mucha desazón por parte de los jubilados. Todos, algunos, te digo, entre lágrimas a medida que iban entendiendo lo que estaba pasando dentro del recinto y cuando se enteraban de cuál había sido el resultado. Pero por eso ahora todos van y tienen las miradas hacia la Cámara de Diputados en esta esquina de Rivadavia y Entre Ríos. Leo, dame gente, voz de gente, a ver qué opinan, digo, con esta noticia consumada. Dale, dale, vení. Mirá, vamos a, perdone que vamos a girar para poder ir charlando con algunas de las... A ver, hola, bueno, ¿qué sentís a partir de lo que pasó? Me enteré que se confirmó el veto. Sí, ¿qué voy a sentir? Impunidad, tiene una impunidad terrible estos muchachos. Fue el bloque de los radicales, la mitad del bloque de los radicales. Los traidores, con el dedoloreo a la cabeza. ¿No es cierto? ¿Sentís que... qué pasó? ¿Por qué, cuánto... este aumento, digamos, que no era mucho para ustedes? No era mucho, pero era el doble de lo que da la ley actual. Era el doble y venía a modificar en enero, la caída de enero, más o menos. No es lo mismo, pero bueno, era un 9% a un 4%. Bueno, ¿qué le dirías a los diputados? Los diputados, no sé qué van a decir, no pueden andar por la calle. Quedan escrachados ahí, así que ya... De lobrero 2-1 y después el resto que votó en contra. Porque si no, con este gasto de operativo millonario, hipermillonario, con eso podrían pagarlo a los jubilados. Pero prefieren los gastos. Bueno, a ver, permiso, Diego, le agradecemos. Hay ciertos movimientos. A ver, se empieza a movilizar un poco la tensión.